Bueno, llevamos en este minuto un poquito más de un 90% de avance, la obra está muy próxima a terminar, hay grandes extensiones de sectores del edificio que están 100% terminados, hoy día lo que tenemos en trabajo a full es la terminación del templo, el campanario del templo y toda la restauración del retablo, que es un trabajo prácticamente de restauración manual. Me decían que en junio terminan las obras. En junio. ¿Qué día de junio? El 23, 24 de junio. ¿Y qué tipo de trabajos faltan en el templo y en el campanario? Bueno, en el campanario se han iniciado hace muy poquito la restauración completa del campanario que incluye todos los refuerzos estructurales del campanario y todo el cambio de maderas que estén en deterioro porque el campanario es un elemento de madera, la restauración de la cubierta de manera que no tenga problemas con las aguas lluvias, poner en valor la cruz del campanario que está caída, ha estado choca por mucho tiempo y iluminación. ¡Suscríbete al canal!